Música No podemos dejar el futuro de Vizcaya en manos de multinacionales. Tenemos que fortalecer nuestro propio modelo económico-industrial, protegiendo a las pequeñas y medianas empresas del Rialde y garantizando, sobre todo, condiciones laborales dignas. Las gentes de Euskal Herria Bildu llevamos cuatro años caminando juntos, peleando por cada injusticia. También aquí, en Basauri, como bien señalaba Iosu, con Edesa, todavía, seguramente nosotros y nosotras, todos y todas las que estamos aquí, estamos esperando donde están los tres millones de euros que José Luis Bilbao prometió para sacarse la foto con los trabajadores y trabajadoras de Edesa. Pero, precisamente por eso, podemos sacarles los colores a aquellos que han convertido el poder en una costumbre y el robo en una profesión. A los saqueadores de lo público, a esos que utilizan el dinero de todos para el lujo de unos pocos, queremos decirles que tienen las horas contadas. Ni sobres, ni desfalcos, ni puertas giratorias. Nos da igual que se refugien en la calle Génova, en Ferraz o en Sabinechea. Nos hemos cansado de su política de especulación, hormigón y sobornos. Nos hemos hartado de que llenen los bolsillos de banqueros y grandes empresarios que son los que realmente mandan, mientras nos endeudan a todos y a todas. Euskal Herria Bildu va a situar el derecho a decidir en el centro de su acción política. Queremos decidirlo todo para poder cambiarlo todo. Frente a las políticas de austeridad, queremos decidir nuestras propias políticas. Desde el modelo fiscal a las políticas sociales, desde las políticas económicas a la relación con el medio ambiente. Queremos construir una Euskal Herria basada en la voluntad de todas las personas que la componen. Una Euskal Herria donde vivir bien, donde tener el derecho a vivir bien, no sea un sueño al alcance de unos pocos, sino una realidad para el conjunto, para todos y para todas. Los y las basauriarras ya estamos hartas de tanta impostura. Y eso va a quedar claro el 24 de mayo. Nos presentamos a estas elecciones con un programa transformador, con propuestas radicales, porque parten de un análisis desde la raíz de los problemas que acucian a nuestro pueblo. Y porque se han diseñado desde la participación ciudadana y la transparencia en el Ayuntamiento.